Una serie de capturas y la recuperación de una motocicleta hacen parte de los operativos adelantados durante los últimos días en el distrito número 13, Sonzón. En cuanto a la motocicleta, esta fue recuperada en la vereda La Guaita de Sonzón, la cual había sido hurtada en el área urbana del municipio bajo la modalidad del alado. De igual manera se pone a disposición varias personas por tráfico y porte de superfacientes dosis mínimas. Una de estas que ha sido ese expendedor reconocido acá del municipio de Sonzón, ha sido capturada aproximadamente siete veces este año por porte y tráfico de superfacientes en el municipio de Sonzón, es puesto a disposición de la autoridad competente. Las fiestas de Tazajo, gracias a Dios, transcurrieron sin ningún contratiempo. Se les prestó el apoyo por parte de la Policía Nacional para garantizar que los habitantes de la vereda de Tazajo y del municipio de Sonzón y demás veredas aledañas a la misma pudieran departir de una manera tranquila. Y gracias a Dios es que ha demostrado que la gente sonsoneña cada vez tiene mejor cultura para saber tomar y departir sin necesidad de entrar en riñas o en conflictos. El comandante del Distrito de Policía de Sonzón también se refirió a las capturas realizadas durante estos últimos días en los demás municipios de la jurisdicción. En el municipio de la Unión también te puedo resaltar pues varias capturas entre estas dos. Una que fue una persona la cual pretendía sacar de una finca alrededor de 14 porcinos y es capturada en flagrancia por parte de las unidades adscritas de la Estación de Policía de la Unión. Y otra persona que fomenta una riña en un establecimiento abierto al público porque no lo querían atender y también es capturada por parte de la institución acantona en el municipio de la Unión. En las fiestas del municipio de Nariño pues el pasado puente festivo transcurrieron sin ningún contratiempo gracias a Dios en un trabajo articulado entre la administración municipal del municipio de Nariño, la doctora Marcela Henao, el doctor Carlos Arturo Marina, alcalde del municipio de Nariño y nuestra Policía Nacional Acantonada en el municipio de Nariño. Se logra dar captura a una persona a la cual se le haya en su poder aproximadamente 50 dosis de cloridato de cocaína, la cual se encontra distribuyendo en las fiestas de la travisión en el municipio de Nariño. De igual forma el día lunes ya cuando las personas retornaban a sus hogares después de partir en las fiestas en paz y tranquilidad se logra capturar cuatro sujetos los cuales se transportaban en una camioneta Chevrolet Tracker y en su interior fue allá un arma de fuego tipo revólver original calibre 22 y varios cartuchos calibre 22 son puestos a disposición de la autoridad competente. Gracias por ver el video.